¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Este video es sobre algo que ustedes me han estado preguntando muchísimo. Es coherente es usar según tu tipo de rostro. Así que si estás preguntándote esto, sigue viendo para enterarte. Bueno, el primer tipo de rostro que tenemos es el rostro cuadrado. Este rostro tiene más o menos el mismo largo que ancho y tiene como las facciones bien marcadas. Por ejemplo, la quijada la tiene súper marcada, la frente acá la tiene como que media cuadradona. Y para este tipo de rostro lo que yo recomiendo son lentes redondos o lentes como ovalados. Pero trata de evitar estos lentes cuadrados específicamente tal vez como Betty la Fea o esos tipos de lentes con el marco muy grueso porque van a endurecer demasiado tu rostro y lo van a hacer aparecer como mucho más cuadrado de lo que ya es. Algunos lentes que yo te recomendaría serían, por ejemplo, este, este o este de aquí. El siguiente rostro es el rostro perfecto, por así decirlo. Es el rostro ovalado y es perfecto porque la mayoría de lentes les queda súper bien. Igual yo te recomendaría también algunos lentes redonditos pero no tan redondos porque pueden hacerte ver un poquito más que chetona de lo que eres. Este, o algunos lentes medio rectangulares pero tampoco muy cuadraditos. Simplemente busca algunos lentes y los que más te gusten van a quedar bien para este tipo de rostro. Este rostro es un poco más largo que ancho y tiene las facciones como bien naturales y bien parejitas arriba y abajo. De ahí tenemos el tipo de rostro redondo que es bien parecido al rectangular pero no es tan largo. Si no, es como que una pelotita. Una pelotita linda. Normalmente se caracteriza por tener unos cachetes un poquito más rellenitos o por tener simplemente una frente más chiquita y no tan alargada. Este tipo de rostro lo que yo les recomendaría sería usar como lentes con un poco más de estructura porque si es que usas lentes muy redondos y tienes el rostro redondo te va a quedar como que ya muy redondo todo y te va a hacer como una bolita. Entonces tratar de tener como unos lentes con un poco más de fuerza, un poco más de estructura. Algunos marcos como que un poco más gruesitos van a ayudar muchísimo a disminuir este tipo de cachetitos o como que un rostro tan redondo y lo van a hacer ver como más alargado y estilizado. Algunos lentes que podrían quedar súper bien para este tipo de rostro serían estos, por ejemplo de aquí, o estos de aquí, o estos de aquí, o estos de aquí. El siguiente tipo de rostro es el que yo tengo. Es el rostro en forma de corazón. ¿El corazón por qué? Porque tiene la frente como súper prominente. No sé si la vean, yo tengo la frentota, la heredera de mi papá. Creo que no se dice heredera, pero no le importa. Y aparte tienen el mentón súper delgadito. O sea, es como un corazón prácticamente. Para este tipo de rostros en verdad lo que recomiendo yo es tener como algunos lentes que tengan la estructura, o sea, el marco como que bien delgadito, un tono natural como dorado o carey o plateado también. Y de hecho quedan súper bien los que son así medios redondos o también los que son así un poquito más estructurados por aquí arriba, medios ojos de gato. Acá les voy a recomendar de unas formas. Por ejemplo, este de aquí, o este de aquí, quedaría súper bien con tu tipo de rostro, o este también de aquí, por acá. Y por último, el tipo de cara trapecio. Esta es cuando la frente es un poquito más delgada y la quijada es súper marcada. Entonces lo que queremos es hacer, darle como que balance en la parte superior para que se vea como más grande esta parte de aquí. Entonces, ¿qué podemos coger? Por ejemplo, estos lentes que tienen acá abajo transparentes y no tienen marco y solamente tienen ese marco arriba. O los que tienen marco tipo ojo de gatito así, que se ven como que hacia arriba, tipo gato. Bueno, acá les recomiendo algunas de estas estructuras, bueno, estos tipos de lentes que irían súper bien con este tipo de rostro. Y bueno, esos eran todos los tipos de rostro que quería hablar con ustedes. Obviamente tomen esto como que una referencia. No tienes que seguirte mucho por la regla. Si es que encuentras unos lentes que te encantan, simplemente úsalos y ya. También les quería contar de que estos lentes, por ejemplo, fueron lentes de sol en algún momento. Solo que me aburrí y dije, bueno, voy a cambiarles la luna. Yo voy a ir a un oculista, les voy a dejar abajo los datos de mi oculista, que me cobra 100 soles por cambiarme la luna. Y en verdad es mucho más barato que el Gemeo o esas ópticas que a veces son un poquito más caras. Entonces le cambias simplemente la luna y así puedes reusar los lentes de sol que tal vez ya no te gusten mucho, pero que como lentes de medida sí quedarían súper bien. Así que espero que les haya gustado este video, chicas. No olviden de suscribirse, acá les dejo mis redes sociales y cuéntenme qué otros videos quisieran ver. ¡Chau! ¡Chau!